Después de dos años de suspensión del 9 al 24 de julio, desde las 10 hasta las 22 horas, se realizará la Feria y Festival del Cerrito del Carmen sobre la avenida Juan Chapin, donde se instalarán aproximadamente 76 puestos que ofrecerán alimentos, entretenimiento y otros productos, principalmente alimentos típicos. Al respecto, brinda mayores detalles Griselda Cruz, alcaldesa auxiliar de la zona 1, distrito 2. Con mucha emoción, les compartimos que la Feria y Festival del Cerrito del Carmen regresa luego de dos años en la ermita de Nuestra Señora del Carmen y sus alrededores, lugar tan emblemático de nuestra ciudad, del 9 de julio al 24 de julio en un horario de 10 a 22 horas. Para el alcalde Ricardo Quiñones, es de vital importancia la sana convivencia en familia y este tipo de actividades son una oportunidad para vivir juntos la ciudad. Las familias asistentes podrán disfrutar de todas las amenidades que una feria típica guatemalteca ofrece. Más de 76 puestos estarán ubicados sobre la avenida Juan Chapin, desde la primera hasta la cuarta calle de la zona 1, en la que podrán encontrar los infaltables elotes locos, las garnachas, manzanas caramelizadas, buñuelos, atoles y todos los platillos tradicionales de nuestro país. La Alcaldía Auxiliar Zona 1, Distrito 2, ya se encuentra preparada para brindar todos los apoyos a la Dirección de Comercio Popular. También se contará con presencia de Policía Municipal de Tránsito, Policía Municipal, Limpia y Verde y Bomberos Municipales. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.